Ya estamos en esta ocasión Oye amigo, no quiero ser tan molesto Pero deja de cantar esa canción y esperamos a alguien Para que la moleste ¡Wow! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya era hora! ¡Wow! ¡Es rico! ¡Oh! ¡No me tienes a comer! ¡No! ¡Oye Pan! ¿Qué? ¿Me vas a comer? ¡No! ¡Eres jugoso! ¿De qué estás hablando? ¡No soy jugoso y no soy! ¡Nada de jugo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Sí eres jugoso! ¡La verdad es todo Pan! ¡Sí! ¡Así es! ¡Oye Pan! ¿Qué? ¿Me vas a comer? ¡No! 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 ¡Chile! ¡No! ¡Ay! ¡Eso no me está ajustando lo que me estás diciendo tú! ¡No! ¡Aaah! ¡Oye Pan! ¿Qué? ¿Un cuchillo? ¿Ah? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, mi mamón, che se dolió! ¡Ay! 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 Eso, te lo espiñaste. ¡Ay, no! ¡Ay! Mi pedazo. ¡Ay, mi pedazo! ¡No! No, me pasé, no. Genial, se comió mi parte. ¿De serio? ¡Hala! ¡Au! ¡Eso duró! Ahora que me trabará conmigo. ¡Ay! ¡Jamón! ¡Ya! ¿Qué pasa con jamón? ¡No! ¡Jamón! A ver, ¿cuál es el problema del jamón? ¡Mañonesa! ¿Mañonesa? ¡Ya! No puede ser. ¡No! No, todavía es la mayonesa. ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Parece la plaza. ¡Rul! ay no, ahora que el pan se fue a comer ay cállate oye, sabes que ahora es? no, es lo yo, no la pregunta frutal diría como haces tu propia torta? déjame respuesta en tus comentarios mientras tanto ay eso no me gusta para nada que? no? ay no, es lo yo no, 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 es lo yo ¡Suscríbete al canal!